No me celes cariñito, no me celes Que yo te quiero y sé que tú me quieres En un amor como el tuyo y el mío No puede haber ofensas y traiciones Y yo te juro, amor de mi vida Que seré fiel contigo hasta la muerte Ya que tú has sido siempre mi preferida Y fue contigo que me premió la suerte No hagas caso, amorcito, no hagas caso A las mentiras que te dice la gente Mucho te quiero y tú muy bien lo sabes Que solo a ti mi amor te pertenece Y no te extrañe verme en las cantinas Con mis amigos tomándome unos tragos Si soy feliz sabiendo que eres mía Y de contento es que siempre lo hago Y no te extrañe verme en las cantinas Con mis amigos tomándome unos tragos Si soy feliz sabiendo que eres mía Y de contento es que siempre lo hago No te extrañe verme en las cantinas No te extrañe verme en las cantinas No te extrañe verme en las cantinas ¿ Wow, ti extrañe verme en las cantinas rictas por?" heavy